No, es una sensación que tengo en todos los partidos, no es que cambia el escenario o una eliminatoria o un partido de liga. Cualquier partido en la previa me tiene aislado un poco de todo y al mismo tiempo con la tensión normal que uno tiene ante la responsabilidad que hemos generado en la gente, la responsabilidad que tenemos en el club y bueno, todo eso siempre va creciendo cada vez más. Y obviamente lo siento, lo percibo y lo mantengo, juguemos con Las Palmas, juguemos con el Real Madrid, juguemos con el Leganés, no me cambia el escenario. ¿Por qué? Porque hay veces que esos partidos quizás posiblemente más simples están más todavía nerviosos por la intensidad, la preparación de los jugadores y todo eso. Bueno, sabemos que no es fácil arbitrar, sabemos que las dificultades que conlleva la presión que generan los ambientes y bueno, ojalá que el árbitro mañana tenga, que pase desapercibido, que es lo que mejor nos puede pasar a todos y a los que nos emociona este deporte, nos hace vivirlo con entusiasmo y con pasión. Así que ojalá que el árbitro tenga la mejor actuación. Me imagino un partido saliendo ellos fuerte, como lo suelen hacer en casa. Estar a la variante si pueden jugar con Isco detrás de las dos puntas o meter a Asensio o a James en los costados, que seguramente eso lo estarán evaluando y a partir de ahí intentar hacernos daño, sobre todo en el arranque del encuentro con la intensidad de los jugadores, el ambiente, la presión y bueno, a partir de ahí nosotros tendremos que ser fuertes y llevar el partido donde más cómodo lo podamos vivir y me imagino un poco ese inicio de partido, sobre todo. Bueno, el trabajo de Zidane es espectacular. Creo que haber agarrado el equipo allá por enero, como lo agarró y bueno, las dificultades que tenía el Real Madrid en ese momento, sobre todo grupal, logró equilibrar las emociones de los jugadores, logró formar un gran equipo y obviamente competir en el nivel que está compitiendo, que es muy pero muy bueno. Y en consecuencia de los partidos que nos ha tocado enfrentarnos, siempre los partidos de equipos importantes tienen dificultades y creo que mañana se van a enfrentar dos equipos importantes. Bueno, Saúl lo conocemos de chico, él siempre ha sido medio centro, y en el lugar donde más se está jugando ahora, en el medio, es el lugar donde él se siente más cómodo. Nosotros lo hemos llevado a jugar en banda izquierda, en banda derecha, según las necesidades que teníamos o que tenemos en los partidos, lo utilizamos en otro lugar, pero su posición es de medio centro y seguramente en ese lugar tiene todas las condiciones que ustedes lo ven todos los domingos, tiene disparos de media distancia, tiene recorrido, tiene buen golpeo de cabeza, buen juego aéreo defensivo, tiene intensidad y obviamente está llamado a ser un futbolista sumamente importante en el presente, como lo está haciendo, y en el futuro, siempre y cuando él quiera seguir mejorando, porque es joven y tiene todavía por delante un mundo. Bueno, no creo, no sé, la verdad que no me imagino el resultado del partido, sinceramente. Espero que sea un partido apretado, espero que sea un partido donde nosotros sepamos aprovechar los espacios que seguramente nos podrán permitir, si es que nos lo permiten, porque posiblemente también, sabiendo que el segundo partido es en nuestra casa y el gol posiblemente siempre más importante y el rival está habituado a hacer goles, tiene la posibilidad de ese segundo partido serle útil, porque juegan siempre de la misma manera en todos lados, y me imagino un partido complejo, complejo sobre todo, y desde lo táctico el que mejor logre colocar las piezas, posiblemente su equipo jugará mejor. Lo tengo clarísimo, quién va a jugar, interpreto el fútbol de una manera que las ausencias siempre obviamente son importantes, porque ninguno de los que juegue en la posición de lateral o de carrilero lo ha hecho, pero también entiendo que el fútbol es un juego de equipo y que seguramente muchas veces puede faltar algún futbolista importante en una posición, pero el equipo sostiene a esa falta, por eso es un equipo. Y después muchas veces me pregunto cuando íbamos a jugar a la plaza con los amigos, te juntás y decís, jugás vos atrás, yo en el medio, yo adelante, y creo que estos partidos más fáciles para decirle, mira, tenés que jugar acá, y entrar y jugar, creo que es facilísimo, porque entendíamos que era lo que mejor nos venía para este partido. Formar un equipo que compita con la ilusión de cualquier hincha del Atlético de Madrid jugando el partido de mañana. No, bueno, ya se los comentaba la otra vez, y bueno, mi forma de pensar es buscar una solución para estas situaciones que te suceden cuando te toca el segundo partido, ya sea de local, porque el que juega fuera de casa tiene siempre estos 30 minutos que yo hablo para tenerme más minutos para poder hacer un gol que vale tanto, entonces habría que buscarle una vuelta para que no sea tan injusto en esta situación puntual, cuando vos vas en tu casa, salís uno a uno, vas para allá uno a uno, y el otro tiene 30 minutos para hacerte un gol, que si te hace un gol ya le vuelve a tener que hacer dos, entonces bueno, todavía no hay una razón y no se puede mejorar, ojalá que se mejore, que se hable y que se busque una alternativa, porque creo que no es un detalle menor absolutamente, y menos con futbolistas que son muy buenos. Veremos lo que sucede mañana, nosotros estamos pensando solo en mañana ahora.